En el marco del programa que impulsa el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, un total de 40 familias de la zona delta de San Marcos fueron beneficiadas con material de construcción para que construyan una recámara más adicional en su vivienda. Feliz porque este apoyo que me están entregando ahorita, voy a hacer mi cuartito, pues ya sotea, nosotros no tenemos sotea y cuando vengan los aires no lo vamos a mojar, así que le doy las gracias al licenciado Jesús Herbey por este apoyo que nos ha dado. En el pueblo apoya mucha gente que no tiene para comprar el material completo para su cuartito, hay gente que no tiene casa, incluso de madera, de fajillitas así, y con este apoyo pararían su cuartito ya propio, pues que no tienen. Se informó que de lo que se trata es de que las familias de escasos recursos económicos reciban este tipo de ayuda para que puedan construir una recámara más en su casa. Estaremos beneficiando a 200 familias, 200 familias para que puedan estar construyendo una recámara adicional, estén construyendo una habitación, estén construyendo un patrimonio, estén construyendo un lugar digno donde vivir. Y sobre todo también reiterarle nuestro agradecimiento al gobernador del estado, a Héctor Astudillo, porque siempre ha estado de la mano con las asociaciones de la sociedad civil, ha estado de la mano con los hombres que impulsamos nuestra gestión, y para él mi reconocimiento, así como también para los hombres y mujeres del gobierno federal. El programa otorga el material necesario, así como su traslado a las comunidades donde se encuentra el beneficiario. En esta ocasión fueron las poblaciones Palmar de las Flores, Alto de Ventura, Cerro Pesquería, Nuevo Tecumulapa, Rancho Los Tamarindos y Estero Verde, las poblaciones beneficiadas. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.